El ex futbolista español Raúl González Blanco, quien fue formado en la cantera del Real Madrid, comenzará a dirigir al cuadro filial de los merengues, el Real Madrid-Castilla, de la segunda división B de España. Mediante su portal en internet, el conjunto blanco hizo oficial la llegada de Raúl, quien se hará cargo del equipo de Castilla para la temporada 2019-2020. Con esta designación, comenzará un nuevo rol para González Blanco en su etapa profesional como entrenador, pues ya dirigió a los equipos de Cadete B y Juvenil B, ambos en la cantera del Real Madrid. Gracias por ver el video.